Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo no nunca te trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que me escuche hablar Volver una de miedo Mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo no nunca te trato No tengo miedo al fuego No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero si yo salgo frío Y mis inviernos son milagos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muere sin mi que te trato Y yo salgo su despierta Piñe con la suerte Y tú me escuche Y yo salgo Que no tenía No tenía Y yo salgo Y yo salgo No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida El día de la despedida Esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu edad Tu edad En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar a los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en quererlos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre De la esperanza dice quieta quizás sí Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita que la vida escuché Vendo el guión de la película más triste La más bella que la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía Y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia El estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Intento arrasar y te espumas Vendo una cámara gastada que captaba la mirada Que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas Que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos frutas que reservadas hace siglos Y ahora que hago que la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia El estreno del momento que la vida viviré No entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abracar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar Atoró mi tejado El recuerdo de un abrazo Que aún me hace triste Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abracar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que nunca volverá Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en té Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca me traté Cada ciencia es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche hablar Que no escuche hablar Por un adentro mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca me traté No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amados Pero si yo salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré la voz Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Murió sin ni que ha de trato No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a morir Si pudiera volver a morir Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y te voy a escribir La canción Más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Tu edad Tu edad Tu edad Tu edad La canción Y un día verás que este loco De que la canción Mi corazón Hoy va a ser el día menos pensado, nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme como de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que en la vida escuché. Vendo el guión de la película más triste, la más bella que en la vida pude ver. Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré. Viendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me olvidas que quiera vivir. Vendo los acordes, sin tu duro y siempre me jodido. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce no corra. Me vuelvo pequeña y me nuda. La noche te sueñas de burla. Intento arrastrar y te esfumas. Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida agravaré Vendo dos entradas caduquadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos frutas que reservadas hace siglos y ahora que hago que en la vida me seducé Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré No entiendo que te fueras y ahora pago mi condena pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu voz de locura Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Te intento abracar sin tu luna, sin tu sol, sin tu voz de locura Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar A tu luna, sin tu luna, sin tu voz de locura Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca En un viaje al que nunca volverá Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca I've got a really good feeling Feels happy So good to be a prison In the arms of a dead god Before left feet on fear Join the game of say On the mountain within my lifetime There will be deeds made good There will be deeds I close my eyes I know I see her smile I Still are made of greed This is my kingdom come This is my kingdom come When you feel my heat Look into my eyes It's where my demons hide It's where my demons hide Don't get too close It's dark inside It's where my demons hide It's where my demons hide The curtains call Is the last of all When the lights fade out All the sinners crawl So they dug your grave And the masquerade Will come calling out What the mess you may Mar Zimmer You son of aacă Isn't all good You live I know You grow up You have aocalypse You have one You're half of You're far from You know Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme como de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Ahí me quiere mi mamá en el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas, con rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí.